Bueno, la temporada navideña se adelantó y el centro de Bogotá se llenó de moda y de música para darle la bienvenida a lo que va a ser justamente toda esta temporada de fin de año con San Victorino Vive. En el gran San Victorino arrancó la temporada navideña. Eso es lo que nos interesa, atraer y atraer más gente para que invierta acá. Tenemos 100 policías, 24 horas al día para que le den seguridad a ustedes. Recibimos 200 mil personas al día en este sector porque en San Victorino usted puede encontrar todo lo que quiera más barato. El centro de Bogotá tiene una tradición de comercio de más de 50 años y a nivel nacional el sector de San Victorino es conocido como una zona donde usted encuentra de todo y lo mejor, baratísimo. Es una propuesta que me parece muy buena, el apoyo a la economía naranja que permite seguir mostrando la moda hermosa y divina que creamos desde el centro de la ciudad. Los colombianos nos inclinamos por regalar ropa durante el fin de año y por qué no aprovechar para que sea confección nacional. Para la temporada la gran mayoría de marcas lo que hizo fue ponerse la mano en el corazón y decir bueno esta vez la vamos a romper, vamos a sacar del estadio y eso estamos pensando. Empezaron a sacar materiales diferentes, diseños diferentes, completamente nuevos. Estamos abiertos desde las 12 de la noche hasta las 7 de la noche más o menos para que usted venga, para que nos conozca, para que mire, para que vea que de verdad somos la mejor oferta de Colombia. Moda y música es algo de lo que usted va a encontrar en este sector del centro de Bogotá, en el sector de San Victorino, que hoy con San Victorino Vive lanza su temporada de fin de año. La Isvali desde el centro de Bogotá.